Oh, Yusaf, mirar a lo lejos esa hermosa doncella, parece un esbequismo, déjame llegar a donde ella, oh hermosa bata, custodia de este oasis, por favor denos algo de beber para limpiarnos estos volvos del Sahara que con la sequía y la pandemia me tienen un dátil seco y el otro en proceso. No, cuidado que parece que la mordió una de las grandes desiertos y el veneno la, cuidado, y el veneno la tiene rabiosa. No, galumnias tuyas, Yusaf, galumnias, hermosa doncella, ¿por qué no quiere darnos algo de beber en su buena samaritana? Porque no me da la gana. Es cierto, parece que está envenenada por dentro, ¿por qué está envenenada? Parece que está como la califa que está en fortaleza, la gobernadora que está envenenada por los remedios. Exacto, porque precisamente ella dijo que en época de sequía y de racionamiento uno no puede estar botando el agua en cosas estúpidas e innecesarias. Eso yo lo he hecho al pie de la letra, no me baño hace dos días. Así que yo no pienso malgastar ni una sola gota de ese preciado líquido en cosas estúpidas e innecesarias como ustedes. Pero espérate, espérate un momentito, espérate, espérate un momentito, ven acá. ¿Por qué yo no, por qué Paco y yo no nos podemos dar un palo de whisky como siempre? Hombre, ¿qué whisky de qué whisky? Yo estoy hablando del agua. ¿Del agua? Pues no nos confunda. Dijiste el preciado líquido. Exacto. Y para nosotros, preciado líquido, whisky, bocarrón, ¿verdad? Cerveza. Y qué agua fue. Mira, Rizzo, así que haznos el pavor a Paco y a mí y sívernos dos palos del preciado líquido doble, ¿ok? Uno para cada uno. Mira. ¿Qué es esto? Ven acá, Rizzo, cuéntame, ¿qué es esta mogolla que tú tienes de decoración aquí? ¿Qué es esto? De Halloween, del verano, de Navidad, ¿qué es esto? Ah, yo sé, yo sé. ¿Tú sabes qué pasa? Esto es, esto es que con lo que está pasando en el mundo y en Puerto Rico, hay que aprovechar y celebrar todas las fiestas a la vez. Antes de que lleguen los ovnis, que es lo que nos pasa. Los ovnis y un tsunami que nos va a arropar. No, no, te faltó los zombies. Y faltó también el meteorito, que posiblemente caiga encima de Puerto Rico y le saque un chichón a las cabezas de San Juan. No, tú sabes cuál es el holocausto peor. ¿Cuál? Que se acabe el alcohol en el planeta. ¡Uy! ¡Muyando! Mira, le prende, que se te seque esa boca por la blasfemia que acabas de decir. ¡Alejalo, pajarón! Eso sí, que es el fin del mundo. ¡Cállate la boca! Mira, algo de eso hay. Lo que pasa es que el dueño se le ocurrió la brillante idea. ¿El dueño de aquí? El dueño de esta barra, mi jefe, se le ocurrió la idea de hacer la fiesta del fin del mundo. Que no es otra cosa que un happy hour en donde te ponen una bandita, viene una distribuidora de licores, a hacer promociones para ver si la cosa mejora porque este año es tan fatal. No tan solo para nosotros, sino para todo el mundo. Sí, eso es así. Pero fíjate, fíjate, yo creo que estás calumniándolo porque siempre se le puede buscar el lado positivo a todos. Si este es el fin del mundo y todos morimos y nos toca ir al infierno, que es donde yo creo que vamos a ir. Ahí están mis amigos. Ahí están los míos. Pues realmente la vamos a pasar súper chilling. O sea, ¿qué malo puede tener el infierno? Si tú comparas el infierno con el 2020 de Puerto Rico, bendito señor, que danse en el infierno es como que danse en Villacofresí una semana con el especial del pirata. Lo único, fíjate, que va a ser un poquito más de calor. Y el incienso que usan ahí es como con olor a azufre, ¿entiendes? No, pero espérate, si vas a hablar del infierno, esa es mi especialidad. Porque el infierno, sé yo, nadie sabe más del infierno que yo. Yo me levanto todas las mañanas y en la cama así, miro para el lado. Y lo que veo en la otra almohada es el ojo abierto de Luli. Pero espérate, ¿cómo es que el ojo abierto de Luli y ella estuerta? No, 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 lo que pasa es que ella se despierta por pedacitos. Lo primero que se le despierta es el ojo, el ojo derecho, solo. El derecho, es que ese es el del odio. El derecho, así. Es como ver a Popeye, pero diabólico. Yo sé exactamente lo que tú dices. Yo a veces miro para el lado y ahora está dormida. Y sin abrir los ojos, yo la miro y yo veo que tiene el seño fruncido así. Y ya yo sé que se va a contar con el moño virado. Y ahí yo tranquilizo, me levanto, voy al baño, abro el pote de vaselina, me lo pongo porque lo que me van a dar es caña ese día. Ay, María, la verdad es que ustedes son bien exagerados. Todo el mundo tiene momentos malos. Es más, ustedes tienen que aprender de mi jebotito, que él sabe que cuando yo me levanto así, dirá, lo mejor que puede hacer es no hablarme, dejarme tranquila hasta que se me pase el mal humor. Fíjate, eso tiene mucho sentido y eso es así desde que el mundo es mundo. Es verdad. Lo que pasa es que como mi mujer siempre está de mal humor, nunca se le quita. Y yo no sé, a mí se me olvida que no debo hablar y abro la boca y meto las patas. Es que me da algo. Cuando yo veo en su cara de fundillo con estreñimiento, me da una cosa que no puedo evitar abrir la boca y preguntarle, tú estás molesta, mi amor. Y ahí es que me mira con el ojo del odio, el derecho, y me dice, ¿qué tú crees? Ay, Dios mío, se me paran hasta los pelos, hermano. Eso me ha pasado tantas... ¿Qué tú haces cuando ella te dice eso? Que voy a hacer lo que dicta el instinto de supervivencia de todo espécimen animal cuando tiene a su depredador natural de frente. ¡Huyo! Huyo, muchachos, huyo más rápido que lo que huye es un candidato de las primarias PNP a un debate. Me escondo en el baño a llorar en lo que se va el huracán y se calma. Así, así. Es que la verdad que ustedes no aprenden, porque, mira, la verdad que a nosotras las mujeres nos molestan que los hombres formulen preguntas tan estúpidas cuando las contestaciones están ahí en la cara y se notan a simple vista. Fíjate, conmigo ya no pasa. Yo con los años, con la experiencia, me he vuelto juicioso. Yo cuando miro a Aurora que se va a levantar, ya virá, de mal humor, yo pongo la mejor cara que yo tengo de pendiota, que es idiota con aquello, ¿sabes bien? Y lo que hago es sonreírme todo el tiempo y decirle que sí. Es más parejo un muñeco de eso de Bobo Hector. Es que es tú. Fíjate, yo lo intento, pero el problema es que estas cosas siempre están en las de pelear y se las sacan de la manga. De verdad, pelean solas con ellas mismas por cualquier cosa. Les gusta, lo disfrutan. Espera un momento, ¿cómo que estas cosas? ¿Cómo que estas cosas? Ustedes que no dejan uno en paz. Más respeto, además, no se están llorando, Paco, por favor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un llorón, pero bendito, si yo no lo apoyo, se queda solo en el mundo. Oye, ¿qué pasa, hermano? No seas tan traidor. Hermano, mala mía, eres llorón, pero te quiero. Mira, te voy a dar un ejemplo de que a las mujeres lo que les gusta es pelear, porque sí, un ejemplo, esta misma mañana. Yo me levanté temprano, a eso de las cinco y media. De hecho, me levanté a esa hora para evitar el ojo que mira con odio, el derecho. Y evitarme problemas. Y estaba yo solito en la cocina, nomás tranquilo, batiendo unos huevos para hacer un revoltillo, cuando de momento oigo la puerta del cuarto que se abre. Un hilito de sudor frío me bajó por la espalda. Dios mío. Y miro para atrás, siento que alguien se me acerca de la espalda, y miro para atrás, y era ella, así, mirándome. Y el ojo del odio, el derecho. No, no, los dos. En ese momento los dos ojos ya estaban abiertos. Pero espera tu momento. El del odio, el derecho y el otro también. Pero ok, espera tu momento. Si el derecho es el del odio, ¿de qué es el izquierdo? Del odio también. ¿Qué te pasa a ti? Es una persona con dos ojos, ¿de qué va a ser? Tienen con el mismo color y dos. Y después dicen que nosotros hacemos preguntas estúpidas. Es que les gusta, escuche eso. Es que les gusta maltratarnos, lo disfrutan. No te pongas muy, tú estás muy aventurera, te lo advierto, y se te van a acabar las aventuras. Ve. Ahí tienes. Bueno, la cosa es que yo sé que me está mirando, y cuando yo la miro me pongo bien nervioso, bien nervioso. Y le digo, ¿cómo estás, mi amor? Buenos días. Y ella me dice, ¿qué tú haces? Y yo le digo, bueno, aquí haciendo un revoltillo para que desayunes antes de que te vayas al trabajo. Pero no me doy cuenta que estoy dándole cada vez más rápido a los huevos. Bien nervioso. Y ella me dice, revoltillo vas a hacer otra vez. Tú no sabes hacer más nada. Y yo le digo, bueno, mi amor, si tú quieres te hago una tortilla mejor, pero no me doy cuenta que le estoy dando más energía y más velocidad al revoltillo. Y porque, por los nervios. Y eso es lo que ella goza. Mientras más nervioso yo, toma cosas a ella. Y de momento me dice, Ave María, ¿y de qué va a hacer esa tortilla? No me digas que de vidrio será por el que le estás dando al plato. ¿Tú no te acuerdas que compramos un bowl de plástico para hacer los huevos? Y yo le digo, verdad, tienes razón, mi amor. Yo bien nervioso le digo, tienes razón. Y mientras voy virando los huevos batidos en el bowl de plástico, ahí me dice, Ave María, qué morón eres. Mira, ensuciando otro plato va por un taco de revoltillo. Y yo, yo estaba tan nervioso y viene y me dice, imbécil. Y con ese grito yo brinqué para arriba y me vira encima en los huevos batidos. Para que tú veas. Y sabes qué? Se empezó a reír así como tú. Y a burlarse de mí. Y ahí fue que yo me dije, hasta aquí llegamos tú y yo. Yo me voy de esta casa. Estoy alto de esto. No me vas a ver más. No voy a volver. ¡Adiós! Ay, Dios mío, pero este tipo tiene un montón de dichos que resolver. Porque él me acaba de confundir con su esposa. Me acaba de amenazar que me va a abandonar y que no va a volver nunca más. ¿Qué le pasa? No te preocupes. Igual que con la esposa, Sancio, tú eras él va a volver. ¿Y cómo tú lo sabes? Es que yo tengo las llaves del cabello. ¡Ja, ja, ja, ja!